Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo les va? Soy yo otra vez TFCoyoteF1 y en esta ocasión vuelvo a comentarles otro de mis automóviles de colección y bueno, ahora el que vamos a revisar a continuación es otro más de la colección Autos de Policía y como pueden ver el turno esta vez es para la Volkswagen Combi o Volkswagen Bus T2, año 1972, de la Policía Federal de Alemania, versión Welly y bueno, vamos a poner aquí la cámara y empecemos bueno, aquí tienen esta hermosa camioneta, muy linda, muy hermoso este furgón bueno, como pueden ver, tal como les dije al principio, esta es de la Policía Federal de Alemania y como pueden ver entre sus detalles es de color blanco y verde entre sus detalles podemos ver la parrilla frontal, como por ejemplo sus luces, los intermitentes podemos ver este pequeño radiador que ustedes ven aquí además, pueden ver los limpia parabrisas la sirena o la baliza podemos ver que no tiene el logo de Volkswagen pero si tiene, pero si dice en su parte frontal, polizei, que en alemán significa policía, recordemos que el idioma oficial de Alemania es alemán, también podemos ver que estas puertas, estas de acá de los lados no se abren, pero esta puerta de acá si se puede abrir, tiene aquí, si vamos al chasis, podemos ver una palanca, podemos ver una palanca, que es lo que permite que esta puerta se abra, ahí, se abrió, está bastante dura eso sí, también ahí pueden ver los asientos de los pasajeros, el asiento del, a ver si la cámara enfoca, el asiento del conductor, del acompañante, ahora vamos a tratar de cerrar esta puerta, que está muy dura, pueden ver ahí también el depósito de gasolina, ahí podemos ver, que dice Volkswagen, en la matrícula, y esas letras pequeñas, esas letras pequeñas también dicen Volkswagen, también pueden ver ahí las luces, ahí un pequeño tubo de escape, aquí este mismo detalle de la palabra polizei, además también podemos ver, también podemos ver, también podemos ver que los rines, tiene incrustado, a ver si la cámara enfoca, podemos ver, podemos ver, podemos ver, podemos ver que los rines, tienen incrustado el logo de, el logo de Volkswagen, también, muy lindo, y ahora, y también recordemos que, al igual, tal como les dije al principio, al igual que, todos los modelos de, de la línea auto de policía, son versión Welly, y además, se puede echar atrás, para que ande solo, esa aflicción, estupenda, ingeniería, y bueno, recomendar este, este hermoso furgoncito, si alguien quiere comprarlo, lo puede comprar, y ya es la tercera entrega de, la colección auto de policía, pueden comprarlo, no solo en los kioscos, también a través de internet, en Mercado Libre, en todo el país, y bueno, ya no tengo nada más que decir, solo espero que sigan estas recomendaciones, les recomiendo también la colección, soy TF Coyote F1, nos vemos en otro video review más, chao, que estén todos bien, cambio y fuera. ¡Gracias!